bienvenidos al vídeo de este mes en la última etapa este mes vamos a hablar de un tema de sociedad el juego del senet porque como se divertían los antiguos egipcios existían muchas opciones de ocio y al igual que nosotros contaban con juegos de mesa para rellenar sus ratos libres el más famoso de todos ellos y que más ha perdurado es el senet se sabe que se jugaba al senet desde muy antiguo al menos toda la historia unificada del antiguo egipto ya que en un muro de una maestaba de la tercera dinastía la de jeshi ra supervisor de escribas del rey de jeser está pintado una referencia citado juego como podemos ver en la imagen también se encontraron referencias a otros dos juegos conocidos como mehen y men se han encontrado juegos del senet en diversas tumbas a lo largo de la historia incluyendo el período predinástico siendo la más famosa hoy día eso sí la de tutankamón en la que se encontraron cinco tableros suelen estar elaborados de madera marfil o fallenza y su nombre significa pasar oír en total se han encontrado unos 100 tableros completos o fragmentados y aunque en algunos hay casillas específicas con funciones concretas las únicas cinco casillas que permanecen inmutables en todos ellos son las cinco últimas se trata de un juego para dos personas que consta de un tablero dividido en tres filas con diez casillas cada una y un número de piezas de cinco o diez dependiendo de la variedad elegida pudiéndose jugar también con siete las piezas de los dos jugadores se distinguen por la forma siendo cónicas o cilindras y de colores claro o oscuro esa era la norma o el tablero base porque se han encontrado figuras de diversos colores las casillas por las que pasan las fichas se conocen como peru casas el objetivo del juego es dejar las piezas del rival del tablero el movimiento de las fichas no se determina por dados sino por cuatro tablillas o palos que por un lado no tienen nada y por otro son negras o con motivos diversos si se trata de palos se marcan en un lateral al tirar los cuatro se avanza tanto como tablillas caigan del lado vacío pudiendo moverse hasta cuatro casillas máximo en un mismo turno sin embargo si caen todas del mismo lado se mueven seis casillas siempre que un jugador consigue avanzar una tres o seis casillas tiene un nuevo turno así hasta que saque un 2 o un 4 cuando dos fichas del mismo jugador ocupan casillas contiguas se protegen mutuamente y evitan ser capturadas por el rival si son tres las fichas que se encuentran juntas impiden que las fichas del rival puedan pasar a través de ellas sólo las suyas pueden saltarlas se capturan las fichas del rival cayendo en la misma casilla que una solo de ellas con una tirada exacta si se pasa de largo no se captura obviamente capturar implica que las fichas intercambian su posición en el tablero nada más si el movimiento hacia adelante no es posible se debe avanzar hacia atrás son un poco las normas básicas del juego está claro que contándolo así parece muy complicado de entender pero luego no es tan complicado y veremos algunos ejemplos a lo largo del tablero existen una serie de casillas especiales con reglas propias que comprenden las casillas finales desde esta hasta esta de aquí por ejemplo está la número 26 nefer indica o da una protección al jugador y nos permite el paso hacia la salida del tablero es decir desde esta casilla o desde cualquier otra de atrás no podemos pasar a estas de más adelante sin haber pasado previamente por nefer una vez aquí con diversas tiradas podemos salir del tablero o caer en estas casillas de aquí si caemos en esta de aquí el agua estaremos prisioneros y tendremos dos opciones o lanzar las los palos o el dado hasta conseguir un número concreto que nos permita salir del agua y liberarnos o volver directamente a votar por sacrificarnos volver a esta casilla de aquí y volver a realizar todo el recorrido estas dos casillas de aquí que indican siempre tres y dos elementos como aquí que vemos tres aves y dos hombres señalan el número que necesitas para poder salir del tablero una vez que caes en estas casillas es decir si desde en efer sacamos un 2 luego necesitaremos un 3 exacto para salir del tablero y aquí un 2 no sirve caer en esta casilla y luego un 1 para avanzar aquí o un 2 para avanzar aquí necesitaremos un 3 exacto para salir del tablero como sería entonces a grandes rasgos una partida de sened las piezas se colocan en esta primera línea alternando entre las nuestras y las de nuestro rival a razón de una nuestra una de nuestro rival o viceversa y así sucesivamente el orden siempre sería desde izquierda a derecha en esta primera línea bajaríamos a la segunda que invertiría el orden de derecha a izquierda bajaríamos a la tercera y volveríamos de izquierda a derecha para salir del tablero con estas casillas especiales en las que como señalado antes tenemos diversas peculiaridades y con otra serie de normas que implican la creación de muros juntando varias piezas nuestras la sustitución de una pieza del rival por una nuestra siempre que caigamos en su casilla y no esté protegida por un muro son diversas normas que intentaré profundizar en un vídeo exclusivo dedicado a enseñar cómo se juega al sened durante el imperio medio por ejemplo se ha constatado tableros en los que las casillas decoradas se encuentran en la esquina superior izquierda en lugar de la inferior derecha indicando que se jugaba en dirección contraria a los tableros encontrados de otros periodos hay que tener en cuenta que no podemos estar seguros de que estas fueran las normas del juego ya que no nos han llegado a las mismas de ningún modo por lo que actualmente es la forma de jugar consensuada a la que se ha llegado y que se ha establecido el juego se asoció al paso a la otra vida por parte del difunto asimilando los peligros que éste debe afrontar con el paso de las casillas y las casillas especiales que hay en él por este motivo además de como un juego debe ser entendido como un aspecto muy importante de la cultura que en determinados periodos de la historia llegó a ser tan importante como para acompañar al difunto en la tumba o pintar las paredes de la misma con imágenes del juego a raíz de esta interpretación hay que destacar el capítulo 17 del libro de la salida al día o conocido como es conocido popularmente como el libro de los muertos en el que el fallecido juega a senet contra un oponente invisible en la imagen podemos ver a la reina nefertari jugando al senet en una imagen decorada en su tumba es posible hoy en día encontrar algunos tableros de senet en diversos comercios y recrear este pasatiempo tan popular en el antiguo egipto el ejemplo de la ilustración se vende en amazon pero es posible encontrarlos en muchos otros comercios y de muchas formas distintas de la misma forma podemos encontrar aplicaciones para móvil o internet en las que recrear este popular pasatiempo por ejemplo en lo que tenéis en pantalla ahora mismo es una forma de jugar a través de internet en la que retar a oponentes online ahí podéis ver cómo se juega al senet y aprender la forma de jugar a través del ensayo y el error con las normas básicas como veis es bastante rápido intuitivo y muy muy divertido en los enlaces que os voy a dejar en la descripción del vídeo encontraréis enlaces tanto a esta página como un par de ellas más con las que podéis ir familiarizando los con las reglas y pasar un buen rato espero que os haya gustado esta breve aproximación al juego del senet recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales como facebook twitter o instagram a través de las cuales podéis consultarme si tenéis alguna duda acerca de cómo encontrar juegos tableros normas etcétera así como a través del blog en el que se encuentra todo el contenido de la misma manera que una entrada dedicada exclusivamente al juego del senet donde también encontraréis los enlaces de la descripción del vídeo muchas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo el mes que viene